Hoy día vuelvo a Santiago y voy a ver bailar a mi sobrina en su colegio y otras cosas más van a pasar, pero no lo sé aún porque este es el comienzo del vlog Ya... Ya, nos vamos Y a la marida Bueno, ven a decir dos Gracias Buena, buena No, cuando se te ocurre vas a estar grabando yo Ay, que se echaban de menos Sí 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 En mi lugar, grande es el amor de Cristo Cada corazón su voz alzará Toda lengua hoy te declarará Grande es el amor de Cristo Dios de eterna luz Que tu gloria brille siempre ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¡Está León, muy bonito! Se nota el ensayo, ¿eh? Sabiaste mucho Yo tengo dos cosas que decir sobre el acto, dejando afuera que son evangélicos, me gusta los evangélicos porque una, adoptan la tecnología super rapido, me encanta eso que tengan como el proyector con la letra, así todos cantan más, que se yo, y adoptan los nuevos ritmos, entonces escuchamos cumbia, escuchamos pop hipster y música hipster, entonces los evangélicos son los mejores marqueteros del mundo, y como hacía esas manitas así, la gaby, no, aquí no, esto es muy guay. No, pero vamos a mirar primero las ginger lights que hay, y luego te traigo la Pepsi. Perfecto, muchas gracias. Por favor, no, mas fotos que me dijeron. Papa Luis. Caíro, un gusto, muchas gracias. Igualmente, tengo un viaje. Un gusto, Luis y estoy bien. Ya, ya fue. Oye, el simpático Caíro. Sí, Luis, Luis. Luis, Luis. El Paola, en Malparaíso, cerca del terminal. al Paola Busquen en el segundo piso y que lo atienda Luis. Gracias por ver el video.